Señor Vero, ¿cómo se te ocurrió que trabajáramos con las leyendas y los pueblos al final? Hubo varios motivos. Bueno, uno es porque los contenidos de las leyendas, como el de las sociedades organizadas pre-europeas, como son los guaraníes, los tobas y otras, es un contenido que teníamos que trabajar en el grado. Pero decidí profundizar haciendo un proyecto porque particularmente me interesa el tema, porque tiene que ver con mis raíces familiares, porque veía de distintas formas cómo las comunidades reclamaban sus derechos y cómo las familias que iban a tener ese año en tercer grado iban a poder hacer aportes importantes en referencia a su origen. Entonces, considerando todo esto, creo que aprendiendo del otro, uno aprende a respetarlo. ¿Cómo se relacionan los telares con las Nebu? Bueno, se relacionan porque los pueblos originarios, para ellos el teléfono es una innovación, una nueva tecnología que les permitió mejorar como sociedad. Lo que hoy es para nosotros la computadora. Entonces, ¿se acuerdan cuando trabajamos símbolos en las pastas de acerrín, en las vasijas? Bueno, este es otro ejemplo de símbolo, en el que las tecnologías de otra sociedad pueden convivir con las tecnologías de nuestra sociedad en forma armoniosa. Y, señor Vero, ¿por qué hicimos una biolibro? Porque en todos los tiempos las sociedades crearon y transmitieron relatos para explicar el origen del mundo, su propio origen y el de las cosas. Entonces, el hombre siempre quiso avanzar. Y me pareció la manera más completa de transmitir una leyenda a través del sonido, de narraciones orales, de imágenes, en las que ustedes fueran los protagonistas. Ahora quiero hacerle unas preguntas yo. Verónica, ¿recordás cuando filmaste la clase de los telares? Sí. ¿Cómo te resultó esa experiencia? Sí, me resultó fácil porque podía transportar la computadora hacia los otros bancos, o sea, grabarlos a mis compañeros sin que lo molestara cuando trabajaban. ¿Recuerdan qué herramientas utilizamos para armar la flor de la yacaira? Sí, la pantalla digital, cámara de fotos, netbook, programa para grabar los sonidos, nuestras voces, para grabar los videos. ¿Creen que hubiese sido posible haber armado este trabajo, la flor de la yacaira, sin haber empleado las tecnologías? No, me parece muy difícil porque que estemos nosotros ahí metidos en los dibujos que nosotros hicimos con sonidos y nuestra voz de que estemos narrando una historia es muy difícil. Chicos, ¿qué les resulta más interesante en todo este proceso del trabajo con las leyendas? Trabajar en equipo e inventar los nombres de los personajes con mis compañeros. A mí me gustó dibujar los fondos para la leyenda y que nos graben a nosotros para la narración de la historia. A mí me gustó que me saquen fotos mientras hacía poses, que nos grabaran y que me gustó mucho la ropa y cuando hacíamos los dibujos en las vasijas. Gracias. 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 Gracias.